Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de cómo hacer un fan-tuning de un foundational model en Azure Machine Learning Studio. Bien, vamos a ello. Primer requerimiento, aparte del común de que ya tengáis la suscripción creada, el Azure Machine Learning Studio funcionando y con todas las claves que necesitáis para poder hacer a él, para el fan-tuning, como podéis imaginar, necesitamos un computer cluster que tenga una GPU. Si no tenéis uno de estos ya en vuestra suscripción, vais a necesitar pedir cuota o si la habéis creado recientemente, vais a necesitar requerir una cuota. Para este solicité hace unos días un cuota para poder usar un cluster con un AT4. En otros vídeos que vamos a hacer más adelante, los que haremos fan-tuning de un clasificador de imágenes basado en otros vídeos que he hecho anteriormente, que lo hacía esto en un notebook en Google Collab, para eso necesitaremos una 100, pero para este en concreto necesitamos una T4, uno como este, que es bastante baratito, pues te lo nos soluciona, podremos hacer este tutorial. Si tenéis que crearlo, pues bueno, en computer cluster le dais a new, localización, low priority, GPU, y ahí, bueno, si no tienes cuota, pues ya directamente esto no te aparecerá. Aquí a mí me aparece porque he pedido, he recorrido, hice un request de la cuota y puedo hacerme otro cluster. O sea, crear aquí el cluster no significa que lo uses, sino significa que creas el objeto dentro de la forma Chile en el estudio. En este caso, como veis, yo puedo crearme otro cluster, aparte del que tengo, y darle otro nombre, y bueno, luego cuando lo atache a un job, pues usaré uno u otro. En este caso solo puedo usar este, y si quiero utilizar otros, pues veis aquí que tenéis aquí un link para hacer la petición de cuota del modelo que queráis. Veis aquí, aquí tenéis clusters con V100, que es, en definitiva, bastante similar a la T4. Y luego tenéis aquí, también por ahí los A100, ¿vale? Pero ya veis los costes, ojo con esto, que la cosa se dispara cuando empezamos a usar, aunque este, este, como se dice, este cluster tiene 8 GPUs. Entonces, por eso tiene este coste también. Aquí, si no me equivoco, este tiene una, una sola a 100, y bueno. Las, veis que son bastante fáciles de identificar el tipo de GPU que tiene anexada la template, ¿no? Bueno, una vez que lo tenéis, le dais al next, y le dais un nombre, máximo número de nodos. Aquí la, la cuota que yo tengo no me deja pedir más que uno, ¿eh? Esto, lo he dicho, a ver si pides más de, si tendría que pedir, o sea, esto, para poder usar esto, yo pedí 5 cores de cuota, cada, cada uno de estos servidores tiene, usa 4 cores. Entonces, si queréis haceros un cluster de, 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 de 4 GPUs, por ejemplo, o sea, o 4, perdón, 4 VMs que utilicen, eh, las, las, las T, las T4, pues tendríamos que pedir un mínimo de 16 cores. No obstante, solo se pueden pedir, si no me equivoco, en, en bloques de 5 cores, eh, la cuota. Bien, cuando lleguéis a eso, si, lo he dicho, si no lo tenéis, y queréis, y queréis ejecutar esto en vuestro entorno, necesitaréis pedir la cuota, y crearos vuestro cluster. Aquí ya está creado, eh, terminado. Otro tema que vais a necesitar es crear un dataset, con la data, eh, con la que haremos el fine tuning del modelo. Esto lo vemos ahora en el, en la parte modelo catalog, ¿no? Bien, eh, en, 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 en la parte modelo, de model catalog, tenemos, eh, acceso a todos los, a todos los modelos, foundation model, ya sean comerciales o no comerciales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dependiendo de la tarea que queremos, para la que queremos personalizar el modelo, pues es irnos a la parte de fine tuning, aquí a la derecha abajo, y elegir la tarea. Veis que tenemos, podemos hacer una personalización del modelo, eh, en, en, en todas estas, ¿no? Hoy vamos a hacer un tema de test clasificación, test clasificación, y bueno, una vez que haces clic en test clasificación, te deja, te, te enseña los modelos, los modelos que puedes personalizar en esta tarea. Veis que nos da 26, este número puede variar, cuando, depende de cuando veas este vídeo, por lo mismo, el día que, que lo veas, tenemos más. Está, el model catalog de Microsoft, lo está, lo están actualizando constantemente, o sea, que irán incorporando nuevos modelos que se vayan, eh, de los que se estén lanzando al mercado, eh, pues los irán incorporando al model catalog. Deciros que, esto que podemos hacer aquí, eh, lo vamos a hacer hoy, hoy en la UI, de, en el Machine Learning Studio, en un siguiente tutorial lo haremos vía código, y lo, y solo daros un, una pequeña nota, el, el, la potencia que tiene esto, en los otros dos proveedores, Google y, y Amazon, esto de momento no lo podemos hacer, que lo podremos hacer, no me cabe duda, pero de momento esto con cuatro clics, ya vais a ver aquí, no más de cuatro, o sea, veinte clics, para, sin escribir una línea de código, podéis hacer un fine tuning de un modelo, lo cual, para prototipado rápido, está muy bien. Obviamente tiene un coste, eh, porque hay que pagar la infraestructura y todo esto, pero, pero en un tema de que queréis hacer un, un testeo rápido, podéis hacerlo, en menos de dos días tenéis esto hecho, depende también del, del, del dataset y de, 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 de lo, de lo, de lo grande que sea el modelo o la, o la actividad que queráis hacer, ¿no? Pero lo he dicho, es muy potente esto, eh, y de momento, el, los otros dos están un poquito atrás, porque si bien permiten hacer fine tuning, te lo permiten hacer única y exclusivamente de una serie de modelos, y no, y no, y no llegan al, al volumen de modelos que, que tiene Microsoft, tiene el Model Catalog. Eh, cuando, por ejemplo, esto lo, lo vimos ya en, en los vídeos anteriores de, sobre Vertex, por ejemplo, solo te dejaban personalizar sus modelos, ¿no? Los modelos que, 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 que hace un release el propio Google. Bien, eh, no trabajo para Microsoft, pues, mucho menos, eh. Pero, bueno, eh, vamos a ver, sigamos, Test Classification, vamos a elegir, de todos los que veamos aquí, veis que tenemos Mistral, Lama, eh, modelos de Hugging Face, y modelos de Microsoft, o sea, está bastante, está un Falcon de 40, 40 billones de parámetros. Hoy vamos a elegir el, el Verum Case, aquí tenéis el detalle de lo que es el modelo, las versiones que tenemos en el, en el Model Registry, los artifacts, que son, en definitiva, eh, los, los, eh, los ficheros de, del modelo, eh, están desplegados, eh, como bien sabéis, con el, con el, con el MLflow, y lo que os digo siempre, eh, darle un vistazo a la licencia para luego que no haya sorpresas, ¿de acuerdo? Porque, ah, bueno, la podemos haber visto por ahí, eh, cada, cada modelo, eh, tiene una, una licencia diferente, hay una serie, hay una parte de licencias aquí, eh, eh, que podéis observar todas, eh, por eso os digo que es conveniente que, que le echéis un vistazo, y, más que nada, para, para ser conscientes de lo que se puede y lo que no se puede hacer con el, con el modelo. Eh, volvamos aquí, test classification, Verum Case, ok. Entonces, una vez hecho esto, otra cosa más, perdón, tenéis aquí, bueno, las, las métricas, cómo ha sido evaluado este modelo, y luego tenéis aquí también unos ejemplos interesantes de, por cada modelo tenéis, eh, tenéis distintos notebooks que, que, que os, que os van a ayudar, e incluso a, a poder hacer esto, como os digo, como haremos en el, en el próximo, eh, vía vídeo, vía código, y, y os dan aquí, ahora mismo, este os da hasta dos ejemplos de cómo evaluarlo, y de cómo hacer los puntos de inferencia. Los puntos de inferencia los vamos a ver aquí también en el tutorial. Nos vamos a fine tuning, y bueno, la tipo de tarea está ya seleccionada, le damos al seleccionar data, esta data os la voy a pasar también en el, en el repositorio, os pondré un link a ella, esto viene de todo de un tutorial que tiene, que tiene también Microsoft, o sea que no es, no es nada, nada, es, es público, en definitiva. Lo que sí que es cierto es que para cada distinto tipo de tarea vais a tener que preparar el dataset de una forma, eh, diferente, por ejemplo, hoy que vamos a hacer el test classification, eh, tenéis que tener mínimamente dos columnas, una es sentence y la otra label, veis aquí para token, token and tag, question and answering, tiene cuatro columnas, mínimo, summarization, document and summary, translation, eh, lenguaje, la fuente y el, y el lenguaje, eh, traducido. O sea, esto es importante que lo, que lo, que lo, pues os podéis preparar vuestro propio dataset con las, tan pronto que tengáis, el, que sigáis esta, esta nomenclatura, pues está fenomenal, podéis utilizar vuestra propia data. Aquí vamos a utilizar una que nos ha proporcionado Microsoft y lo dicho, podéis hacer un upload, esto os lo pasaré para que hagáis la prueba, es, es un hotel, esto es, son reviews de, de instancias en un hotel y tiene dos campos, text y label. Hay cinco clases en la, en el dataset, el dataset es bastante pequeñito, veis que tiene 79 kilobits, podemos utilizar el más grande, pero vais a ver que en el entrenado, no va a ser ni siquiera necesario utilizar el dataset más grande, o sea, porque da bastante bien performance, eh, con estos, con este número tan pequeño de, 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 de samples, ¿no? O sea, el tipo de, de ficheros que puedes crear es csv, csv o json, y, y nada, eh, yo esto ya lo tengo creado, una vez que, que lo, que lo, que lo eligierais, pues, bueno, vamos a elegir ese, para que veamos el proceso, ¿vale? Eh, otra cosa a tener en cuenta, leeros esta parte de información, porque, dependiendo, eh, como, como vais a hacer la clasificación, también os permite poner, eh, lo que llaman text pair, eh, o single text, lo que vamos a hacer hoy es un single text, pero también podéis posible hacer un, un text pair, en el cual, en vez de darle una, le das dos sentencias, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dependiendo del tipo de clasificación que, que, que queráis hacer, eh, veis aquí esto es, digamos, como un few, few soft prompting, ¿no? En el cual le das dos ejemplos, y aquí le están dando equivalente, no equivalente. Le damos al next, y en el next lo que hace es, eh, ahora está cargando el dataset, y como veis hace un, un preview, eh, le, y tiene su columna texto, y su columna label, pues aquí, ya, ahora mismo, en la parte de sentence key one, le das, eh, eliges la de texto, y el label label, bastante sencillo. Si tuvieras el otro, el de, eh, per, eh, columns, ¿no? Aquí elegirías la segunda columna. Yo esto no lo voy a hacer, porque ya lo tengo aquí creado, ¿de acuerdo? Entonces yo le doy al review. Eh, otra forma de hacer esto sería irse y registrar el, 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 el dato. Que lo vamos a ver aquí también cómo se haría para, para, esto, esto lo puedes hacer directamente en la sección de data. Directamente vienes aquí a data, le das a create, le das un nombre al dataset, eh, reviews, por ejemplo. Perdón. Le dais una descripción si queréis, file URI, next, from URI, from local files. ¿Dónde lo vas a localizar? Esto lo que hace en definitiva, como lo que hacéis a través de aquí, exactamente lo mismo, es localizar el fichero, o sea, colocar el fichero en, en uno de los dos, eh, eh, localizaciones posibles que tenéis en el, ahora mismo, si, eh, una vez que instaláis, si recordáis la instalación de la Sub Machine Learning Studio, os, eh, os crea, eh, una serie de recursos anexados, sobre una cuenta de stories anexada, eh, al, al Machine Learning Studio, pues, en una de las dos localizaciones que, de, por defecto, lo podéis poner ahí. Si tenéis otro requerimiento, pues, os creáis primero un data store, y luego, eh, dentro del data store, el dataset. Yo lo voy a poner por defecto ahí, en el dataset, aquí os da esta URI, esto es bueno que os lo copies en algún sitio. Las URI son, ah, finalmente, fáciles de, de identificar. Si veis aquí cómo se construyen, es Azure ML, dos puntos, barra, barra, la suscripción, es el número de suscripción, luego viene el resource group, y luego viene el workspace, ¿no? Y luego el pack dentro del data leg. Si tenéis una herramienta como la de la Azure Storage Explorer, podéis incluso mirar, eh, yo no sé si la tengo aquí instalada. Un momento, Azure, no, no la tengo instalada. Entonces, eh, en otro, me la instalaré para otro vídeo y os enseñaré cómo se hace esto. Una vez que, que le has dado ahí, le das a offload file. Tomáis el file que queráis subir. Vamos a elegir el, el, el grande. Lo sube. Mirará. Y, y bueno, una vez que lo tienes ahí, pues ya lo tienes accesible, eh, desde, para cualquier otro, cualquier pipeline, cualquier experimento. Next. Y ya está, ya lo tenéis ahí creado. Y una vez creado, pues ya lo tenéis aquí, eh, disponible. Eh, podéis aquí iros a consume, eh, y podéis, esto en cualquier otra pipeline que cualquier otro experimento, pues podríais consumir esta data de esta manera. Os lo quería enseñar porque no, vale que no lo hemos visto. De momento aquí lo que hacemos, lo dicho, es tomar, eh, el que tengo ya existente. Si no, como os digo, lo podéis, eh, crear directamente aquí. Esto de offload data os haría lo que hemos visto en la parte de, de crear el dataset. Eh, lo único que elegiría él, eh, eh, la ubicación. Aquí lo dicho, ponemos text, ponemos label, add, y aquí, como veis, eh, puedes darle un, eh, eh, validation antes, eh, lo dejas por defecto, no vamos. Y luego puedes, eh, si quieres hacer, irte al detalle de todo, de todo el, de todo el job, puedes ir, puedes hacerlo desde esta manera. Antes de la submisión. Aquí, eh, esto ya está elegido. Y aquí vienen todos los parámetros, bueno, de las tareas. Ahora veremos esto en, en detalle. Veis aquí, desde aquí podéis controlar la parte de preprocesamiento. Esto es para la sequence to sequence, el, cómo va a preparar el dataset. Esto por debajo está creando, eh, usando las clases sequence to sequence, de sequence to sequence trainer. Entonces tiene que preparar el, el dataset, tokenizarlo y todo este tipo de cosas, eh, y estos son los parámetros que le vamos a pasar al, 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 al sequence to sequence en este data collector. Que es, eh, perdonad que, que lo he dicho mal. Luego aquí sí, que, si queréis hacer, eh, aplicar Lora, eh, el, para, en el fine tuning, como veis aquí, nos da un alfa, un ranking, eh, el dropout, el típico dropout de, también de, de los parámetros de Lora. Parámetros para el training, todo esto, si os fijáis, son todos los parámetros que tenemos en, eh, tanto en el trainer, como en el configure, configure trainer, los, los, las clases que utilizamos en humming phase. Eh, or, it, deep speed, eh, parámetros para el schedule, eh, que optimizer vamos a utilizar, warm mode period, decay. Adam, beta, epsilon, gradient, bueno, como veis, lo podéis especificar prácticamente todo, eh, al igual que hacemos, eh, vía código en el trainer. Lo dejamos por defecto, login, incluso login strategy. No, obviamente nos deja hacer un login en humming phase, porque lo vamos a hacer, esto todo queda registrado con el mail flow en el machine learning studio, con lo cual no nos da opción a, que lo podamos subir a, a, a hugging phase, o a, a one db, o, o a otro entorno. Es obvio, porque vamos, aquí esto queda todo dentro, es un experimento, lo vais a ver ahora. Es decir, le dais next, la computadora que vamos a usar, review, y submit. Una vez que habéis submits, pues, veis aquí, vamos directamente a la parte de jobs, test classification, y un job. Si nos vamos a los child jobs, vais a ver aquí, lo que hace por debajo. Como estáis viendo, pues esto es una tarea que tiene ya predefinida, lo mismo que hemos visto es una, es una pipeline, es un, prácticamente un black box. Pero bueno, eh, lo dicho, eh, esto, podéis iros a la tarea en concreto, mirar el código que está utilizando, y en, en principio, esto lo podréis replicar, esto es al final una pipeline, lo hemos visto en vídeos anteriores, podrías hacer exactamente lo mismo esto, vía código, y el código ya te lo da hecho. Y la ventaja que tendrías en ese caso es que, eh... Un momento, porque esto, ah, si no me equivoco... Ah, bueno, aquí está importando el modelo, esto lo está importando, hookingface. Pre-process, load overview, aquí que está haciendo esto... Bueno. Mindtune... Lo dicho, todos estos, estos boxes, los podrías replicar, y el que, el que veáis que no tiene código, es porque está disponible en el designer. O sea, esto, es así de simple. Eh, todo esto son al final cajitas, que, eh, o las tenemos disponibles en el, en el, en el designer, eh, como una, como un componente que podemos, que podemos conectar, e incluso, si no, las podemos... Computer Metrics está clarísimo, y Model Prediction también, son, son cajas que tienes allí, y las que no, que dudo yo que no las tengamos, eh, las podéis copiar de aquí. De esta manera, si no me equivoco, esto no lo estamos viendo ahora, porque no ha llegado la, la tarea allí. Una vez que se ejecute, veremos, os, os enseñaré todo el código, porque todo el código está disponible. Veis aquí que tiene todas estas tareas, y como hemos visto en otros, en otros, en otros vídeos, pues bueno, datasets, eh, al final, eh, conexiones entre los distintos componentes, que al final, hacen, eh, marcan la, la secuencia de cómo, de cómo se va a ejecutar la, la pipeline. Y nada, ahora mismo, esto que está haciendo, pues está asignando recursos. Si no, vamos a Compute, y vamos a Computer Cluster, ahora ya está asignado. Si no, aquí veríais que está Resizing, y os podéis volver a Jobs, Test Classification, y en un momento dado, pues esto empezará a correr. Vais a Jobs, Find Tune, Bien, esto lo he dicho, en la anterior prueba que he hecho, creo que ha tardado unos veintitantos minutos en hacer, en preparar todo. Voy a pararlo, cuando esté terminado, volvemos a, me vuelva a conectar, y vemos todo lo que ha producido, y hacemos, desplegamos el punto de inferencia, y hacemos inferencia sobre el modelo. Venga, hasta ahora. Bueno, esto ya ha terminado, y como veis, eh, todos los componentes están en verde. Lo sorprendente sería que no, pero bueno. En definitiva, como os decía antes, eh, todos estos componentes, pues tienen una parte de código, que la podéis explorar, y incluso, como veis aquí, bajar, el código, model prediction, lo mismo. Como, en fin, eh, si nos vamos al, 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 al Jot Overview, Bajar, cerremos esto, perdón, eh, Perkase. Aquí nos da lo que ha sucedido. Y si vamos aquí al, al, efectivamente, eh, podemos observar todo lo que ha producido el modelo, outputs, inputs, lo dicho, child jobs, podéis ir a los diferentes componentes, y explorar todo lo que ha pasado en vuestro, en vuestra pipeline. Lo mismo, child jobs, aquí tenéis los diferentes componentes, si entráis, por ejemplo, en la parte de test classification, pues vais a ver incluso las métricas, si ha producido alguna imagen, en este caso no, pero bueno, veis las métricas, todos los logs. Esta es una de las ventajas que os decía de, esto está todo integrado con Emelflow, y lo mismo que veíamos en otros, en otros tutoriales, cuando trabajamos con, con Google Collab, pues el, el, y todo se logueaba allí a la parte de, de, a la, a la UI de, 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 de Wait and Bias. Aquí no te tienes que preocupar de nada de eso, porque automáticamente el código lo está, lo está volcando todo a, eh, a tu Machine Learning Studio, con lo cual luego puedes hacer seguimiento, y lo tienes ahí también de prueba, digamos, o de registro de actividad, de lo que, de cómo has, de cómo has entrenado el modelo. En, en, en estos casos tampoco estamos utilizando la parte de Explanation of Fairness, pero bueno, lo he dicho. Eh, todo queda aquí registrado, podéis, eh, ir, eh, explorando uno a uno todos los, todos los, los, los componentes, y lo que vamos a hacer ahora es registrar el modelo. Podéis hacer una Resubmit, esto lo vimos en la parte de, de, de Pipelines, podéis, eh, hacer un, un Resubmit de este mismo trabajo, de este mismo job, y dependiendo como lo tengáis configurado, o sea, acordaros del tema de re-usar los, los logs de, y los artefactos de los, de los, de los jobs anteriores, pues aquí aplica exactamente lo mismo. Como veis esto es, es exactamente lo mismo de lo que se vio en los vídeos anteriores de, de, eh, entrenamiento de, de modelos, eh, modelos convencionales, no, 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 LLM's, ni personalización de LLM's en, eh, utilizando las, los jobs o las Pipelines que nos, que nos, que nos deja, que nos, que tenemos en Azure Machine Learning Studio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si nos volvemos aquí, ahora, estamos, podemos irnos, a la parte de nuevo, ah, perdonad, registrar modelo. Una vez que, que hemos terminado el trabajo, nos vamos ahí al, si no me equivoco, el, el, a ver, en la parte anterior, también nos dejaba, efectivamente. Una vez que, que os vais a, a la tarea, registráis modelo, podéis abrirlo en el designer, pero bueno, fine tune, registro el modelo, tipo MLflow, este es el, el output, los artefactos que va a tomar para el modelo, le das a next, le das un nombre, hotel, review, classifier, le das una descripción, si queréis darle unas tags, algo para, para, y le dais al registro. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues, crear, si os vais a modelos, aquí tenéis, el modelo que os ha creado. Una vez que, que estáis en modelos, podéis hacer un deploy, donde, pues, como vosotros queráis, endpoint, real-time, batch endpoint o web service. Vamos a hacer hoy un, un real-time endpoint, eh, ya, no nos deja utilizar, tengo, bueno, aquí, tengo un problema de cuota, como, 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 como podéis estar viendo, porque ya tengo, porque ya tengo un, podemos, podemos, podemos en todo caso, eh, reusarlo. Antes he desplegado esto. Vamos a hacerlo, vamos a seguir los pasos, aunque sea, sin, sin, sin desplegarlo, para que lo veáis real-time endpoint. Aquí eliges el modelo, instancias, le das una, con una suficiente, eh, crear un nuevo endpoint. Si tuvieras, podrías crear un nuevo deployment dentro del endpoint. Esto ya lo vimos también en la parte de pipelines. Esto significa que el endpoint al final es un contenedor y puedes tener dentro del contenedor diferentes modelos o diferentes versiones del mismo modelo. Y luego puedes decidir tú cómo se reparte el tráfico o rebalancear el tráfico dentro del contenedor. Lo que se expone es el endpoint y dentro del endpoint, como os digo, hay un balanceo de tráfico. Si solo tienes un deployment va todo al mismo deployment, pero si tienes varios deployments puedes articular mecanismos para que vaya con distintas reglas a uno o a otro de los deployments. Los deployments, como os digo, es tomar un modelo, una versión del modelo y desplegarla en ese deployment. Y si solo hay uno, todo va allí. Si hay varios, pues puedes elegir cómo hacer esto. Le das el número de instancias, le das el endpoint name, el deployment name. Lo dicho, aquí podrías, si fuera esto, podríamos desplegarlo en el modelo que ya tengo y darle otro nombre y ya está. Y tendríamos dos deployments en el mismo endpoint. Una vez esto lo puedes dejar por defecto, además son dichos que son nuevos, le das a deploy y hecho. Tarda también unos 10-15 minutos hasta que te hace el despliegue. Y una vez que te hace el despliegue, pues tienes en tu parte de endpoints tu endpoint. Una vez que tienes tu endpoint, pues ya por defecto te va a hacer utilizar una key para que te autentiques contra el endpoint, ya sea interna o externamente. Y si te vas aquí, puedes hacer un test del propio endpoint aquí directamente. Por ejemplo, the hotel was very dirty. Y aquí os da las labels. Y si te vas aquí a consume, te puedes ver que te da ya una template de código para que puedas hacer una llamada al endpoint desde fuera utilizando la URL del endpoint y una de las claves, la primaria o la secundaria. Yo he hecho aquí una pruebecita con un par de ejemplos. Simplemente me lo he particionado en varias celdas. Me cargo la clave en un fichero de entorno. Y aquí he probado varios ejemplos. Estos también los he tomado del tutorial. Me he creado el objeto que le mandas al punto de inferencia, que es algo así. Y nada, sigue el código que es el explanatory, como dicen. Una vez que mandas, veis que aquí le tenéis que poner las headers, el tipo de contenido que mandas, la key para la autorización al endpoint y a qué deployment se lo mandas. Como os decía, esto cuando estás desplegando la aplicación, antes de desplegar la producción, puedes hacer, está en la facilidad que tienes haciéndolo de esta manera. Puedes tener varios deployments con varios modelos. Estos modelos pueden ser distintos tipos de modelos. Pueden ser, en este caso, un Ver, un Case, puede ser un Mistral, un Lama. Cada uno lo tienes en un deployment y pruebas con solo el mismo texto que estás mandando aquí, en uno de los ejemplos. Se lo puedes mandar a distintos modelos usando el mismo endpoint con solo cambiar el Azure Model Deployment, esta etiqueta. Si os acordáis de lo que hemos visto aquí en la parte de deployment, puedes tener aquí en endpoint, directamente aquí lo puedes hacer, añadir un deployment. Aquí te pedirá el modelo que quieres usar para ese deployment y este modelo va a estar dentro del... Dentro del... Vamos a hacerlo aquí, si no. Aquí tenéis que tengo este modelo. Este es el modelo ID que está en este deployment, pues tendrías aquí, en esta lista, tendríais otro deployment adicional. Y en principio, como os digo, esto, sencillamente cambiando este atributo aquí en los headers que ponemos en nuestra request, pues podrías ir probando diferentes modelos, lo cual, lo dicho, es una forma muy sencilla de hacer todo el testeo antes de subir a producción o también en el escenario de que estéis haciendo una nueva versión de un modelo que tenéis ya en producción. Esto se suele hacer mucho y durante lo que se suele hacer es tener en un deployment, en el endpoint, el deployment en producción y subir el nuevo modelo a un segundo deployment. Entonces, luego, aquí si no dices nada, el ruteo del tráfico va a ir todo, en este caso, como solo tenemos un deployment, va todo al único endpoint que hay, pero puedes decir, si tienes múltiples deployments, cuánta cantidad de tráfico quieres que vaya a cada deployment. Si veis el vídeo que hice de los endpoints online, pipelines y endpoints online, está todo en el canal, pues veréis cómo puedes hacer esto. Y, en definitiva, como os digo, uno de los casos que usáis escenario es que quieras probar el nuevo modelo que acabas de entrenar. Bueno, es una versión nueva del modelo que tienes en producción, que lo has entrenado con más data o con data mejor, como se dice, limpia, más limpia o mejor organizada. Porque, bueno, habéis visto que el modelo en producción está dando algún tipo de predicción que no es adecuada. Entonces, podríais hacer, antes de hacer el cambio definitivo, lo que suele llamarse el testing A-B testing este y ver cómo reacciona a los dos modelos usando el mismo endpoint y usando a los usuarios que están usando la aplicación. Aquí, como veis, he hecho una prueba y como os lo pasaré, una vez que hayáis hecho el despliegue podéis hacerla vosotros y veréis que, bueno, el modelo, por cierto, dio un performance muy bueno. Prácticamente un 1, que es prácticamente, está todavía corriendo otro. Si nos vamos aquí, veis, evaluación a curas y el F1, esto, bueno, si lleváis años trabajando en esto, esto es para sospechar. Pero, bueno, también es cierto que el modelo es muy sencillo, ¿no? Como se dice, un modelo, un LLM para hacer esta tarea, pues es como, vamos, usar un portaaviones para hacer una, para atacar una isla pequeñita o algo así, ¿no? Es un símil, un símil muy tonto, pero, vamos, era de esperar que tuviera muy buenas métricas, pero, bueno, no me esperaba tampoco el 1%, el 1, o sea, una cura así perfecta, ¿no? Si veis también, si no recuerdo mal, daba unas imágenes, aquí estaba, métricas, no sé si este a, compute metrics, efectivamente, veis aquí incluso la confusion matrix es perfecta. En fin, otra cosa que os quiero enseñar con esto es la, tenéis todo lo que necesitáis para luego, bueno, seguir, hacer un seguimiento, incluso en la parte de, del propio handover del proyecto al, al grupo de producción o cuando hayáis terminar el proceso, pues todo esto, pues todo esto va a servir para la documentación y para, para dar las explicaciones pertinentes a la, a los stakeholders de cómo, cómo habéis hecho en vuestro proyecto. Esto, no obstante, a mí me parece, vamos, siempre sospechoso tener unas, unas métricas tan, tan buenas, ¿no? En fin, es, es una prueba, podéis luego seguir, como, como he dicho, con la parte de explanations, esto es como utilizar SAP y la parte de, de Fairness, que es también para evaluar el, el, el modelo con diferentes cohorts y diferentes métricas, ¿no? En el tema de, el tema de, el tema de Fairness, utilizan una, una librería, eh, Fairness, eh, podéis iros a la documentación, eh, utilizan una, una librería para poder, Fairlearn, eh, esta librería es una, es una, es un third party y podríais estar mirando también este tema que hoy día es bastante importante. En fin, eh, eso es todo, eh, espero que os haya gustado, eh, como os digo, estoy preparando un segundo vídeo, eh, con un fine tuning de, 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 de imágenes, que es algo que ya hicimos, eh, pero utilizando, eh, Google Collab, y ver, eh, la diferencia aquí, pues, realmente, si habéis visto, todo por defecto, eh, todo por defecto y hemos conseguido entrenar un modelo que a priori parece que da bastante buen performance y no ha habido que echar ni una sola línea de código, con lo cual, eh, es algo a tener en cuenta cuando estéis especialmente haciendo prototipado y queráis tener un algo para enseñar, de esto lo consigues en, en un par de días máximo, tienes esto para podérselo enseñar al, al usuario final o a los stakeholders. Muy bien, eso es todo, gracias, eh, gracias por, por ver el, el vídeo y lo dicho como siempre, si, si os ha gustado el vídeo, pues le dais un like y si no estáis suscritos al canal, pues ya es hora de que lo hagáis. Venga, hasta pronto, saludo.